La historia de este gigantesco accidente hidrográfico, que hoy llamamos Río de la Plata, es agitada y dramática. Desde los tiempos geológicos antiguos, en que pululaban enormes mamíferos en llanuras extendidas, al paraguasú de los pueblos indígenas, pescadores, agricultores y cazadores, y al estuario tormentoso y peligroso de la navegación en tiempos históricos, llegando hasta la actualidad, en cuyas orillas habitan más de 15 millones de personas en las dos naciones ribereñas, la Argentina y el Uruguay. Esta gran extensión de agua, que más que río es un estuario, es lo que hoy llamamos el Río de la Plata. De ello vamos a hablar a continuación. En primer lugar, una precisión terminológica. Lo que hoy llamamos Río de la Plata, no conduce a ninguna región rica en este metal, y en gran medida es el resultado de una contradicción histórica de navegantes, que buscaban los grandes yacimientos de plata del Alto Perú, por esta vía, y el nombre finalmente quedó. Los pueblos nativos denominaban este macroaccidente hidrográfico con palabras que no conocemos, aunque sí sabemos que los pueblos guaraníes los llamaban Paraguasú. De Pará, aguas extensas o mar, y Guasú, que quiere decir grande, o sea, gran extensión de aguas marinas. Todavía hoy el principal brazo del río Paraná en su delta es denominado Paranaguasú. En segundo lugar, una visión de sus orígenes. Resulta difícil imaginar la historia geológica del cuerpo de agua que hoy denominamos Río de la Plata. Geológicamente, el Río de la Plata es de origen reciente, o sea, poco más de 10.000 años, que en geología es muy poco tiempo. Digamos que hace unos 15.000 años, el actual fondo del río era tierra seca. Estaba emergida y constituía una llanura baja en el eje de la cual estaba establecido un cauce fluvial, una especie de paleoplata que desembocaba en el Océano Atlántico, formando un delta limo arenoso a la altura de la línea imaginaria punta del este San Antonio. Este río, o mejor dicho, Paleorío, recibía afluentes de la margen izquierda el antiguo río o Paleorío Santa Lucía, que curiosamente fluía hacia el oeste primero y luego desembocaban el Paleorío Plata a la altura de Colonia y cambiando su dirección hacia el este y luego desembocaban en el Paleorío Plata a la altura de Colonia. En esa época llegaban grandes cantidades de polvo limoso, lo es, que atravesaban la llanura y el cauce del río, del Paleorío, y se acumulaban en la superficie de esa antigua llanura, hoy cubierta por agua, y también hacia las zonas onduladas contiguas, que habrían de constituir la mayor parte de los suelos agrícolas en los territorios litorales de ambas orillas. Especialmente del lado uruguayo. El clima de ese periodo era semiálido y más frío, pero había suficiente vegetación como para alimentar varios mamíferos, muchos de ellos de gran tamaño, como los gliptodontes, son especies de mulitas gigantes, los milodontes y los megaterios, estos últimos dos son perezosos gigantes y mastodontes, que son parientes de los elefantes. Debemos señalar que en esa época, hace unos 10.000 años, fue que llegaron las primeras comunidades humanas de esta región. Sabemos que ellas fueron responsables por la extinción de las especies gigantes de las que hablábamos. También esas comunidades humanas probablemente hayan podido ser testigos de los procesos de inundación de llanuras bajas que dio lugar a la formación del río de la Plata, como hoy lo conocemos. Como decíamos anteriormente, hace unos 10.000 años el nivel del mar subió a las llanuras emergidas platenses, que en ese entonces fueron inundadas casi totalmente, solo sobresaliendo algunas pequeñas islas, por ejemplo la isla de Flores. Geomorfológicamente, debido a ser un valle fluvial inundado, y utilizando un vocabulario generalmente empleado, el río de la Plata puede ser considerado una verdadera ría. Hoy, es una superficie acuática de forma groseramente triangular, que se extiende por 325 kilómetros de largo, en dirección de noroeste a sudeste, y alcanza su máximo ancho precisamente en su extremo sur oriental, con 225 kilómetros. El extremo occidental a la altura de Colonia Sacramento, allí, su ancho es de poco más de 40 kilómetros, descendiendo a 2 kilómetros en el angostamiento de Punta Gorda, frente al delta del Paraná. La superficie del río de la Plata es de aproximadamente 30.000 kilómetros cuadrados. Su orilla suroeste, que corresponde al territorio argentino, está conformada por planicies bajas, a menudo inundables, mientras que la orilla noreste es más alta, compuesta de playas y putas rocosas, con un antepaís de relieves suavemente ondulados, correspondiente al territorio uruguayo. El río de la Plata es poco profundo. El promedio de profundidad no supera los 10 metros, alcanzando su profundidad máxima de 25 metros, sobre la línea imaginaria que determina su límite exterior. Hay numerosas zonas con profundidades mucho menores, que se denominan bancos, incluyendo el extenso Banco Ortiz, de composición areno limoso, frente a las costas uruguayas de San José, con profundidad de 2 a 4 metros, y el Banco Inglés, que es menos extenso, pero con menor profundidad, de 50 centímetros a 3 metros. Está compuesto de un sustrato rocoso, localmente cubierto por arena. Otros bancos de menores dimensiones son el Banco Arquímedes y el Banco Rubén. Estos bancos son importantes por representar obstáculos a la navegación y son responsables de numerosos naufragios. Por otra parte, la amplia apertura del río de la Plata daba y da lugar a la entrada de las aguas saladas oceánicas durante los periodos de menor flujo pluvial y pleamales, incluyendo las mareas eólicas. Y el avance de las aguas dulces, que son aportadas por los ríos Paraná y Uruguay durante los lapsos de fuertes lluvias y bajamales. Las aguas saladas tienden a avanzar por debajo de las aguas dulces, con relativamente poca mezcla, y este régimen característico del río de la Plata se denomina régimen estuárico. Por eso se puede decir que el río de la Plata, además de ser un río o una ría, es un estuario. En otras palabras, podríamos definir el río de la Plata como una ría estuárica. El resultado de todo esto es una poderosa entrada acuática en el continente que fue aprovechada para el acceso marítimo a los ríos principales. En la orilla sudooccidental se estableció el puerto de Buenos Aires en 1580 y en la nororiental el puerto de Montevideo. En diferentes momentos se establecieron otros puertos, Colonia, Maldonado, La Plata, pero nunca tuvieron la importancia de estos dos puertos principales antes mencionados. El río de la Plata es generalmente navegable, la profundidad de los canales es de más de 8 metros. Pero debido a la presencia de bancos de poca profundidad, se requiere una batimetría, o sea, una medida de la profundidad, una batimetría precisa para evitar naufragios. También hay un régimen de tormentas frecuentes y nieblas que ha dificultado aún más la navegación en este río estuario. Podemos decir que en los hechos, de cierto modo, la historia del río de la Plata es la historia de los grandes naufragios que allí ocurrieron. Como señalamos anteriormente, el río de la Plata es generalmente navegable, presenta calados de más de 8 metros de profundidad. Pero debido a la presencia de bancos de poca profundidad, requiere una batimetría precisa para evitar naufragios. Un régimen de tormentas y nieblas frecuentes ha dificultado aún más la navegación de este río estuario. Desde el punto de vista de la navegación, el río de la Plata es un estuario muy peligroso donde ocurrieron muchos naufragios. El primer obstáculo que se les aparece a los barcos que entran navegando el río de la Plata desde el noreste oceánico es la isla de Flores. Está ubicada a unos 10 kilómetros de la costa más cercana y a 25 kilómetros del puerto de Montevideo. Tiene 1.800 metros de largo y unos 300 máximos de ancho, unas 36 hectáreas y está constituida por tres montículos, uno de los cuales está unido a los otros por una restinga que se cubre en la Pleamar y reaparece en la Baja Mar. Los otros dos están separados por un ismo que no llega a cubrirse más que en las mayores tempestades. Ha estado ocupada desde tiempos coloniales. Allí se instalaron un hospital de campaña, un polvorín y finalmente un lazareto para cuarentenas de esclavos. En la época portuguesa se levantó un faro y allí estuvo instalado un cuartel de la comandancia militar y la oficina de correos y teléfonos. Una estación sanitaria marítima para los buques con enfermos que disponía de un departamento de desinfección. Unos 18 kilómetros al sur de la isla de Flores y a 28 kilómetros de la costa uruguaya se encuentra el llamado Banco Inglés. Es una antigua elevación rocosa, tal vez granítica, que al ser inundada, la llanura antigua quedó como una elevación del fondo del río y cuya cima más elevada está a unos 50 centímetros de la superficie del agua con rompientes en su borde norte asomando durante las bajantes extraordinarias. Se extiende de norte a sur con una longitud de 18 kilómetros y casi 4 kilómetros de ancho con un perímetro de 75 kilómetros y una superficie de 17.000 hectáreas. Su promedio de sonda, o sea, de profundidad de 5 metros, pero en algunos lugares en mucho menos. Los relatos de las expidiaciones de Solís, Magallanes y Gaboto lo denominaban bajo de los castellanos. El Banco Inglés fue así bautizado luego de que el inglés John Drake, sobrino de Francis Drake, naufragaran en febrero de 1583 en las cercanías de Punta del Este y al ser capturado por los españoles, dijera que era sobreviviente de un barco mercante hundido en el bajo de los castellanos a fin de ocultar su condición de pirata. A partir de entonces comenzó a ser llamado Banco Inglés. El espacio entre la Isla de Flores y el Banco Inglés constituye la puerta para el ingreso y salida de barcos de ultramar de los puertos del río de la Plata y de los ríos que confluyen a él. Desde esta zona parte el canal de acceso al puerto de Montevideo y el canal Punta Indio que desde el Pontón de Arregalada, que es un barco mantenido por Argentina para embarque de prácticos del río, que lleva al puerto de Buenos Aires y a los demás de la Cueca de Plata. La mayoría de los naufragios se relacionan con las restingas costeras y puntas rocosas, así como los ocurridos en el Banco Inglés y en la propia Isla de Flores. En particular, los naufragios causados por el Banco Inglés han sido numerosos y el salvataje de las embarcaciones o sus tripulaciones muy difícil por la distancia a la costa y la falta de referencia. En un próximo video trataremos este tema con mayor profundidad y en mayor detalle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!